Niña que vives ilusionada, porque te mandaron rosas, te sientes enamorada Miras tu figura en el espejo, de mujer es su reflejo, pero de niña su alma Dices que te quieren y tu lo adoras, para que esperar mañana, te propuso hacer hora Deja que el tiempo lo diga, no quieras apresurar, pronto crecerán tus alas y vas a volar Niña, espérate en solo un momento, la vida no siempre es un cuento de hadas Niña, espere el amor con paciencia, conserva de niña la esencia de tu piel Deja que el tiempo lo diga No quieras apresurar, pronto crecerán tus alas y vas a volar Niña, espérate en solo un momento, la vida no siempre es un cuento de hadas Niña, espere el amor con paciencia, conserva de niña la esencia de tu piel Ya llegará el amor Niña, espere 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 el amor Gracias por ver el video.